Bien, amables televidentes, estamos con nuestro invitado, Milvio Pérez. Vamos a conversar sobre el tema que mencionábamos al principio, el proyecto que tiene Milvio, de un libro, una obra, que va a resumir grandes acontecimientos con imágenes, con fotografías que pasaron hace tiempo y que los jóvenes y los que no son jóvenes, aquellos que vivieron y los que no vivieron esos acontecimientos van a conocer. Milvio, ¿podrías explicarnos qué piensas hacer? ¿Cuál es el plan con el libro que vas a publicar? ¿Qué va a tratar? ¿Qué fotografías vas a traer? Fíjate, yo tengo ese anhelo de publicar ese libro porque es que hay muchas fotos inéditas que no han salido. Y además de eso, yo quiero poner todas las fotos de los combatientes, que eso le da una fuerza al libro. De la revolución de abril de 65, ¿verdad? Sí, porque yo me ocupaba de tomar la foto para los carnets de los constitucionalistas. Entonces, yo creo que eso le da una fuerza. Porque hay que, no sé los nombres de ninguno, pero ahí después dirá la gente, dice, ah, mira, ese es mi tío, o viejo ya, ese soy yo, era yo. Y yo creo que eso tiene una fuerza. Me parece que es importante. Y aparte de todas las fotos que no han sido publicadas. Así que eso va a mí muy interesante. Y eso sería para la historia. Porque es lo único que hay, es lo único acontecimiento grande que ha pasado en este país. Bueno, Milvio, hablabas de combatientes, ¿verdad? Y de que tu libro va a resumir aquellos acontecimientos históricos del año 1965, pero que va a ser una especie de álbum con fotografía, pie de foto, clasificado por temas. Lo que le va a permitir a las generaciones actuales que no conocieron esos hechos ver gráficamente como si fuera una película de esos hechos, ¿verdad? Van a atraer a los combatientes. Hablaba de que los vas a atraer a algunos individualmente porque le tomaste muchas fotos para hacer los carnes. Pero vemos en esta fotografía tuya también aquí a los combatientes desfilando, marchando. ¿Son esos los combatientes? Sí, esos son los combatientes. Eso fue un 16 de agosto, conmemorando el 16 de agosto y estaban marchando por la calle El Conde. En el 1965. En el 1965. Y marchaban por la calle El Conde porque la gente ahora no tiene idea de que la calle El Conde antes servía para esas cosas, ¿verdad? Sí, porque ahí era que estaba, ¿no? En Ciudad Nueva. Y se hacían los desfiles ahí. Y se hacían los desfiles ahí. ¿Qué era el Conde en esa época? Por ahí por donde marchan esos combatientes constitucionalistas. ¿Qué significaba el punto de vista de la diversión, de la cultura, del comercio, de todas esas cosas? Bueno, ahí se encontraban precisamente donde la gente se reunía, por ejemplo, en el restaurante Rossi, en el Panamericano, el Mario, frente al Parque Independencia. Y todos esos sitios eran sitios de parcimiento, de la gente ya como a bajar todo. Y eso era el fondo. Además de las tiendas, que eran las tiendas de lujo. Esas eran las verdaderas tiendas de esa época. Eso sería como lo que fue después de Plaza Marcos. Exactamente. Bueno, Milvio, también veo esta fotografía donde hay mujeres desfilando. Parece que las mujeres, al igual que los hombros, también participaron en la Revolución. Exactamente. Ese desfile fue el mismo día de los hombres también. El 16 de agosto. El 16 de agosto. Del 1965. Del 1965. Y las mujeres marchaban hombro con hombro, con los hombros. Y ese día se cumplían 100 más 2 años, 102 años, de que fuera iniciada la guerra restauradora. Sí. El año 1863, que es simbólico, pues. Sí. Milvio, mencionaste hace un momentito un restaurante, entre tantos restaurantes de esa zona, de Ciudad Nueva, la zona colonial, alrededor del Parque Independencia, que era el área, que era de los más importantes, que después estuvo en la avenida 27 de febrero, cerca del Banco VHD, después lo trasladaron y cerró. Pero ahí estábamos viendo una fotografía de ese Mario que quedaba frente al Parque Independencia. Frente al Parque Independencia, al lado de una bomba de gasolina que había ahí. La hecho. Donde hay unas ruinas ahora, coloniales. Exactamente. Porque el local fue tumbado. Sí. Y esa farmacia, ¿cómo era que se llamaba esa farmacia? Esmeralda. Esmeralda. Al lado del Mario. ¿Cómo era ese restaurante? Bueno, ese restaurante era más lujoso que los demás. Entonces, uno iba ahí a cenar, a tomarse un trago y así por el estilo. Y a hablar de política, porque eso era lo que daba. Como hasta la fecha de hoy, que no se habla de otra cosa que no sea de política. Yo recuerdo, antes de la revolución, que siendo yo un niño, que hay un chicharrón de pollo que costaba 25 centavos. Sí. Muy bueno. Sí, sí, así mismo. ¿Cómo fue en la época de la revolución el Mario? ¿Estuvo abierto? Sí, estuvo abierto. Estuvo abierto. Estuvo abierto él, el Rossi, el Panamericano, lo que yo me entendí anterior. Iba mucha gente. Iba mucha gente. El hotel comercial. Iba mucha gente. Todos esos sitios iban mucha gente. Ahora, por esos letreros vemos que todo estaba politizado. Porque hay muchos letreros. Sí, porque a ver ni la guerra, pues todo el mundo hizo esos letreros y lo colocaba donde fue. Todas las paredes que encontraba. En tu libro aparecerán más imágenes de este tipo, así, para que la gente entienda cómo era el ambiente, el contexto, no solo político, sino humano, de toda esa zona. Sí, va a aparecer. Y aparte de eso, yo lo voy a tratar de poner en el mismo orden que las cosas fueron pasando. En la misma fecha que fueron pasados los acontecimientos. Eso es importante, para tener una noción de qué fue pasando, de cómo fueron pasando las cosas. Bien, Milvio. Francisco Alberto Camaño de Ño. Francis Camaño, el coronel Camaño. Fue en el año 1965 la figura aquí de acción política al frente del gobierno constitucionalista. Fuiste un fotógrafo muy importante en la época, de los más destacados. Yo diría que eres el símbolo realmente de las imágenes fijas de la revolución del 65. ¿Qué nos podrías decir de Francis, alguna experiencia personal que hayas tenido? Que siempre a la gente le interesa eso. Y precisamente tu trabajo en el libro, del que estamos hablando que vas a hacer, se va a reflejar también tu experiencia en ese libro, tu experiencia personal. Bueno, de Camaño yo te puedo decir a ti que era un tipo muy sensible, de un coraje extraordinario. Un tipo que desde que llegó a Ciudad Nueva lo demostró hasta cuando estuvo en el matú. Entonces, bueno, eso nada más. Y que atendía todo lo que era la guerra, le daba vuelta a Ciudad Nueva para ver cómo iban las cosas en los, ¿cómo le dicen eso? En las trincheras, en los cordones, donde se paraban, por ejemplo, donde había zangas para que no entrara nadie. Y ese recorrido lo daba con Claudio Camaño, con Monte Arache y su lugar teniente que era Marte, Coronel Marte. Y Camaño era la esperanza en ese tiempo para la revolución. Y Camaño era la esperanza en ese tiempo para la revolución. Y Camaño era la esperanza en ese tiempo para la revolución. Y Camaño era la esperanza en ese tiempo para la revolución. Bueno, Milvio, vimos que Camaño fue el personaje principal, pero también el pueblo común participó. Vemos a esta señora aquí con esa pancarta, fue una expresión también de lucha popular. No solamente hubo gente combatiendo con las armas en la Revolución. Sí, con letrero se combatía y como ella no podía coger un fusil, cogió un letrero y se decía, patria o muerte. O sea que eso era importante, porque había una efervescencia del pueblo. Se pueden ver en los mítines de ahí, había gente, mucha gente. Bueno, Milvio, vemos aquí la expresión de eso que te referías, la expresión despopular. La gente subida en la puerta del conde, que en ese momento era el altar de la patria, ahí mismo estaban los restos de los padres de la patria. Después fue que lo trasladaron al otro monumento que se hizo. Mira esos sombreros, mira cuánta gente, cuánta gente cubriéndose con sombrillas. Sí, ese día, por ejemplo, esa foto que estamos mirando ahí, estaba lloviendo y la gente se cubrió y se mantuvo en el mítico. Pero aparte de eso, todo eso, otro mítico siempre iba, la gente acudía, pasaba por los condones, iba a lo mismo. O sea, pasaba por los condones quiere decir que vivía fuera de la zona constitucionalista. ¿Hasta dónde llegaba la zona constitucionalista? Bueno, por el lado de, por aquí, de la Avenida Independencia de la Bolívar, hasta la Pastel. ¿Hasta la Avenida Pastel? Hasta la Avenida Pastel. Pero en la parte alta de la ciudad, en los barrios populares. Y por la parte alta de la ciudad, que era la OCR para arriba. Villa Francisco. Villa Francisco, exacto. Villa Francisco, hasta una esquina alta de la Caracas. Pues la gente, cuando tú dices, cruzaba los condones, era que venía de la zona alta de la ciudad y bajaba a Ciudad Nueva a participar. A participar a los mítines que convocaban para mítines conmemorables, como el 16 de agosto, el 14 de junio, todas esas cosas así. ¿Cómo cuántos mítines así masivos se hicieron en la zona bólogana? Bueno, exactamente, exactamente, no sé, yo diría que se hicieron unos 10 o 12 mítines así fuertes. Y después la gente concurría a los pronunciamientos de Camaño, que podemos ver después más adelante en fotos, donde él se salía del edificio Copelo, y ahí le hablaba a ese grupo de gente que se aglomeraba ahí, a ver qué estaba aconteciendo. Bueno, Mibio, te refieres a los mítines grandes, ¿verdad? Como a ese, se ve tanta gente en la plaza del Parque Independencia. Allá al fondo vemos, detrás de la multitud, un letrero que estaba ahí donde tú hablabas hace un rato de la Farmacia Esmeralda. Allá arriba estaba un letrero de la Cerveza Presidente. Ya ese local ahí no existe, porque ahí está solamente el fuerte de San Gil, creo que es que está ahí. Un fuerte que está frente a los bomberos, ¿verdad? Durante estaba ese letrero también, que creo que ese letrero aparece en una fotografía que sacó el grupo León Jiménez sobre la historia de la cerveza que escribió Roberto Casas hace poco. Sí, hasta que... No sé si esa foto es tuya también. Sí, sí. Y aparte, entonces, desapareció la Farmacia Esmeralda y desapareció el Zeta Bramari. Entonces hicieron esa plaza ahí. Pero en ese tiempo existía eso, que era Mercedes, esquina Pascado.